Hola Alicia, soy Vanessa Martín, te deseo lo mejor, la mejor de la suerte. Hola Alicia, yo soy Emilio, te deseo la mejor suerte del mundo y la música trae lo mejor a la gente. Hola mi querida Alicia, cantas como los dioses. Saludos Alicia, sigue cantando y a lo mejor un día de estos cantamos juntos. Hola Alicia, guapísima, ya estoy deseando de conocerte y me han dicho que cantas muy muy bien. Hola Alicia, lo haces muy bien, todo está por delante, hay que ir en búsqueda de los sueños. Hola Alicia querida, soy Fanny Lu. Te deseo lo más bonito siempre, te mando un beso muy especial. Hola Alicia, enhorabuena, cantas muy bien. Si vienes a España, no me preocupes que yo me ocupo de ti. Un besito. Soy Pitingo, quería hablaros de una pedazo de artista que se llama Alicia y es fantástica. Tengo tiempo a Alicia para decirte que cantas maravillosamente bien, lo tienes todo corazón. Hola, ¿qué tal Alicia? Te saluda tu amigo y servidor Charlie Sa. Te deseo siempre lo mejor. Besos gigantes. Alicia, guau. Es que, a ver, qué voz Dios te la bendiga. ¿Qué tal Alicia? Soy Rudy Lascala, de veras que lo tienes todo. Felicitaciones. Hola Alicia, Jordano, acabo de escuchar tu versión de una de mis canciones favoritas de Eta James, I would rather go blind y bueno, me pareció excelente. Muy bien, sigue adelante. Un abrazo, sigue adelante. Un abrazo, sigue adelante. Un abrazo. Un abrazo, sigue adelante. 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 Un abrazo, ¡Suscríbete al canal! 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 La persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces malo y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de seguir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarle Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas, cuando estoy a punto de olvidarle Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Mientes, me haces año y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes Mientes, me haces año y luego te arrepientes Que hoy estoy mejor sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Perdóname Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca he sentido Y se vuelven contra mí Perdóname 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 Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, si hay algo que quiero Si hay algo que quiero, eres tú Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero, quiero vivir, quiero vivir Saberé por qué te das amor Te das amor, pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien yo hallaba y en mis almas habrá un vacío Algo grande y duro como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero, quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas, pero te quedas Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor yo quiero más vida Que su vida melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Si me endigo de sus besos Soy su amiga Y yo quiero ser más que eso Melancolía Vivir así es morir Hola, soy yo Solo llamaba para escuchar y recordar tu voz Hablemos de ti y de los ojos Dicen que el tiempo cura todo, pero a mí me fue peor Hello, me puedes oír Me la paso añorando y soñando de ese tiempo tan feliz Cuando éramos niños, un mundo sin fin Antes que los días de esta vida comprobo que hay que sufrir Entre tú y yo, tantas millas por cruzar Vora desde el más allá Sé que no me quieres hablar Solo quisiera pedirte perdón Las veces que te rompí el corazón Hola desde el más allá Escúchame antes de colgar Solo quisiera pedirte perdón Aunque no te importo Yo sigo aquí recordando tu amor Hello How are you? It's so typical for me to talk about myself I'm sorry I hope, I hope, I hope, and you will May you ever make it out of the room Will never happen, it's no secret I'm gonna sympathy Now how the worst I hope, I hope, and you will Be적으로, infants, hum other faces Don't you know, I hope, and hope, and love is in the川 I know what I call you never seems to be called You call me on your side At least I can't say that I'm trying To tell you I'm sorry Oh, break in your heart I can't leave, doesn't tell you I'm sorry Anymore 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 Never from the other side From the other side I've lost you a thousand times A thousand times A thousand times Sorry Every Anymore 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 Oh, yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás seguro Tal vez es que me voy sintiendo sola, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como yo Pero mi sitio, lo ocuparás con alguna, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, si a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacer la duda Para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en qué falta Recuerda que también a ti te han perdonado Y en cambio tú dices lo siento Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no deberías preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un bar de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacer la duda Para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en qué falla Recuerda que también a ti te han perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando que las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Al ver nuestra casa tan sola y callada no se lo que haría Lo que haría porque si vieras tú Porque si vieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así Tener vida Lo que haría porque estuvieras tú Porque si vieras tú conmigo Conmigo lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdía. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos, me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te oí. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme y llegar a la noche apenas sin vida. Al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque si quieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdía. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdía. Procuro olvidarte. Procuro olvidarte Te siento perdida Procuro olvidarte Procuro olvidarte Perdida Perdida Hola Alicia, soy Franco Ya me enteré que vas a estrenar El Soundtrack Live Te agradezco mucho que Hayas escogido una de mis canciones Para estar en el show Bueno, son tres Muchísimas gracias Te mando todos los besos Y todos los abrazos Y toda la suerte del mundo Franco de Vita, por supuesto Un beso grande Chao mi amor, suerte Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien ¿Quién soy? 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 Si tú te vas y yo te pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me curaba? Si tú te vas, oh no Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde En el fondo de mi corazón Algo me dice que ya no volverás Estoy segura que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que me falta el aire si tú no estás Vuelve que nadie ocupará tu lugar Porque si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás aquí? Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás aquí? Y ahora no, no mentiré No puedo seguir escondiéndome Detrás del mismo escudo Y en la garganta con el mismo nudo Y ahora no, no mentiré Capaz que se termine todo Y no estoy segura De estar par ese muro si no estás Si tú no estás mi vida se me va Se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé No sé qué haré Si tú no estás mi vida se me va Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás aquí? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí ¡Uh! ¿Qué haré si tú? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto vacío hay en esta habitación! Tanta pasión colgada en la pared Cuenta dulzura diluyéndose en el viento Tantos otoños contigo y sin ti sola Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto cayendo en tu piel Iluminado y eterno, enfurecido y tranquilo Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormido Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Por una lágrima tuya, por una lágrima mía Iluminado y eterno, enfurecido y tranquilo Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormido Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche Si te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Cuántas sonrisas perdidas en tu corazón Cuando reclamo a Dios mismo que ya no estás Hago canciones de amor en tu memoria Y en todas vuelvo, como siempre, a la misma historia Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Con sueños de llanto tocando en tu piel Iluminado y eterno, enfurecido y tranquilo Sobre una alfombra de hierba y más volado dormido Un imposible silencio empudeciendo mi vida Con una lágrima tuya, una lágrima mía Iluminado y eterno Sobre una alfombra de hierba y más volado dormido Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Oh Oh Ojalá A veces me elevo y doy mil volteretas Me encierro en tus ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuya Y a veces del viento Y a veces de un hilo Y a veces de un ciento Y a veces te juro mi vida que siento Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento Que sea difícil A veces te miro y a veces me dejas Me prestas tus alas Revisas tus huellas Y a veces por todo aunque nunca me faltas Y es que a veces soy tuya Y a veces de nadie A veces de veras te juro que siento No darte la vida entera Darte solo estos momentos ¿Por qué es tan difícil vivir? Vivir solo es eso Vivir solo es eso ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve Puedo ser o no me limita o no me limita la piel Te doy mil volteretas Me encierro en tus ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuya Y a veces el viento Y a veces el viento Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias La infinita esencia Hay cosas tan tuyas Que yo no comprendo Y hay cosas tan mías Que es que yo no las veo Supongo que pienso Que yo no las tengo No entiendo Mi vida se enciende En los versos Que oscura no puedo Lo siento, no es cierto No enciendan las luces Que tengo desnudo Mi alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Que es en ella también Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas A veces me encierro Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Cuando nadie me ve Y a veces te cuento Y a veces te cuento Y a veces te cuento De muchos artistas Y sé que vas a hacer Un mío desesperada Así que Te mando un beso enorme Y muchísima suerte Que lo disfrutes mucho Y ya me mandarás Esa versión A ver como es Cantas bellísimo Te deseo lo mejor Mucha suerte Y un beso desde Canarias Hasta pronto Soy una mujer normal Una rosa blanca De metal Pero en este amanecer El dolor me envuelve De papel Camino bajo el sol Pero es invierno En mi corazón Y aquí estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé Dónde están mis sueños Ni porque se fue Desesperada Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida Queda mucha vida Por vivir Por vivir En mí Y de pronto Llegará Un amor Que no se marchará Jamás Seré feliz Seré feliz con él Seré feliz con él Y en su mirada Yo me perderé Y no estaré Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón robó Desesperada Porque yo no sé Porque yo no sé Dónde están mis sueños De ti De ti De mí Y dejar la oscura Sepultada en la profundidad Del mar Camino bajo el sol Es invierno en mi corazón Que aquí estoy yo Y aquí estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón robó Desesperada Porque yo no sé Dónde están mis sueños Ni por qué Se fue Desesperada 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 Rumpo a la pastora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios, los pintores, las paletas Cuánta pluma del poeta, cuántos ojos encontraron Un momento desolar Y digo yo, vas regalándole al día Carga de buena energía, más haciendo más humano Sentirme cantar Cerro el Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Oiré petales rumbo a la pastora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios, los pintores, las paletas Cuántas plumas del poeta, cuántos ojos encontraron Un momento desolar Y digo yo, vas regalándole al día Carga de buena energía y más haciendo más humano Mi sentir y mi cantar Cerro el Ávila Cerro el Ávila Cerro el Ávila 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 Cerro el Ávila Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuanta pluma del poeta Cuántos ojos encontraron un momento desolado Y digo yo, va a estar regalándole al día Carga de buena energía, vamos haciendo más humano Mi sentir y mi cantar Cerro Ávila, cerro el Ávila Ávila, cerro el Ávila Ávila, cerro Ávila Ávila, cerro el 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 Ávila ¡Gracias! Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Como lo que tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti Yo sin ti Tú sin mí Tú sin mí Yo sin ti No me gusta Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que pienso Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo en pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando No me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como loca tomando Es que yo sin ti Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Yo te curé a ti eterno amor Y ahora otra te da calor Cuando en las noches tienes frío Yo sé que ya te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta No No Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta No me gusta Yo sin ti Tú sin mí Tú sin mí Yo sin ti No me gusta Yo sin ti Yo sin ti Tú sin mí Tú sin mí Yo sin ti No me gusta No me gusta Es que yo sin ti Dime quién puede ser feliz Yo sin mí No me gusta No me gusta No me gusta Yo sin ti Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta No me gusta No me gusta Bueno Llegó la hora de presentar a la gente que me acompaña Porque la verdad es que sin ellos Nada de esto hubiese sido posible Así que quiero presentarles a mi banda Le dije mi banda ¿Puedo decir mi banda? En el coro Tenemos a las preciosas Marianita Serrano Y María José Serrano Con honor tenerlas con los míos Yo sin ti No me gusta Yo sin ti Yo sin ti Tú sin mí Tú sin mí Yo sin ti No me gusta En el teclado Tenemos a la hermosísima Joss Martínez Me sigue pareciendo maravilloso Tener la oportunidad De compartir con alguien tan talentoso Como él En las guitarras Mi querido Tomás Vivas El más chiquito de todos En la batería Mi querido Juan José Valeri Y por último Y no por eso El menos importante Lo que pasa es que tiene demasiados títulos Mi productor musical Que me ha acompañado en este recorrido Desde el principio Nuestro director musical De esta hermosa banda Y además Conocido en los bajos fondos Como Mielito Que además nos acompaña en el bajo Alan González Tocan una cosita ¿Verdad? Un aplauso para estos muchachos De verdad Antes de terminar este tema Quiero además presentarles A las chicas Que bailan conmigo Francely Rueda Antonella Mijares Luz Vázquez Y mi bonita Andrea Andrea Me vas a matar Andrea Pérez Por favor Me faltó uno Gracias chicas Yo sin ti Yo sin ti Tú sin mí Yo sin ti No me gusta Yo sin ti No me gusta Gracias Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutir Pero tú sabes Y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte ¿Estás segura? Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva La sonrisa que a mí misma Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como yo Pero ni si Lo ocuparás con alguna Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea Si un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa Que yo no te he dicho Que mis problemas Sabes que te llaman Tú Solo por eso Tú debes hacerme Duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallar Recuerdo que también A ti te han perdonado Y en cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te llevas Con esta historia Entre tus dedos Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Soy hola Busca una excusa Y luego Márchate Porque de mí No deberías preocuparte No debes provocarme No, no, no Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Que hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa acá a mí mismo Te abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho Que mis problemas Sabes que te llaman Tú Solo por eso Tú me ves Hacerte duro Para sentirme Un poquito Más seguro Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallar Recuerdo que también A ti te han perdonado Y en cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Y te me vas Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Y te me vas 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 Y te me vas